Paro en el carro y le digo, amigo, ¿usted ha visto lo que hemos visto nosotros? Y el señor me dijo, pero acá vienen a cada rato, porque hay pastizales muy fuertes, los vemos siempre. Nunca hemos visto a personas, nunca hemos visto a los tripulantes, pero sí hemos visto a las naves, que se detienen un rato y se van. Bueno, ¿por qué no voy a creer yo que hay vida en otros planetas si yo lo he palpado, con mis propios ojos lo he visto, nadie me lo ha contado y de ninguna manera lo cuento para exaltar ni mi ego, ni mi capacidad, ni nada, porque no me interesa absolutamente nada, ya tengo una edad en la que me encanta decir lo que siento, porque me lo puedo permitir. Ahora, en detalles, ¿en qué año habrá sido esto, Osvaldo? Eso fue en el año 70. En los 70. En el año 70, tres años antes de que yo viniera a Lima. Y esto fue en la ruta entre Mar de Plata y Buenos Aires. Ahí hay campos, hay mucha pampa, no hay montañas, es un lugar muy llano y hay muchos pastizales, hay muchos campos de trigo, hay muchos campos de avena, hay muchos campos de... Ahora, yo de una manera corroboro lo que tú me dices porque... Yo se lo conté a Fabio Serpa, que es un estudioso. Ah, claro. Y él me dijo que creía absolutamente, creía absolutamente porque eres un estudioso de esta materia. Sí, sí, no, con Fabio Serpa nos une también una amistad. Me imagino. Siempre nos conversamos por e-mail y todo eso, ¿no? Pero, yo digo, lo que tú has visto es corroborado, pues, por la casuística, ¿no? Hay mucha gente que ha visto ovnis, pero sobre todo el modelo este en forma de cigarro, en forma de habano, ¿no? Bueno, además yo no lo he visto volando. Cuando alguien dice, veo una luz que parece un avión, o una luz que no se mueve o que se mueve, yo lo he visto en tierra. O sea, yo no sé a qué distancia estaba de la tierra. ¿No podrías decir el tamaño que tenía el objeto? No puedo saberlo, porque no sé a qué distancia estaba. El camino era tan largo que a lo mejor estaba a 5 kilómetros o a 10 kilómetros, pero lo veía. Claro, puede ser una cosa muy, muy inmensa. Podía ser inmensa de cerca. Yo paré el auto, no quise seguir manejando porque me aterré. En un momento sentí miedo, pero al desaparecer ya me... Tú no lo viste que llegaba y se movía, apareció y desapareció. Yo de pronto veo la luz, primero vi la luz, y al rato visualicé, se ve que estaba bajando. Ya. Se ve que estaba bajando. Claro. Y tu señora en ese momento, ¿qué cosa dijo? Porque tú decías que tenías miedo. ¿Y ella? Bueno, ella también es una mujer muy valiente y además yo tampoco tengo miedo a esas cosas porque ¿qué nos puede pasar? De todas maneras, imagínate que si vas a morir así, morir mejor de eso que un cáncer, ¿no? Claro que sí. Pero ella también se aterró. No se aterró, nos asombramos. La palabra sería asombro. Asombro. Eso fue interesante, ¿no? Porque mucha gente ante este tipo de encuentros, pues, queda aterrorizada, traumatizada. Y yo te lo digo porque hay tanto invento alrededor de esto. Sí, sí, sí. Se inventa tanto. Hay gente que dice, vi tanto, vi tanto, vi un fantasma. Una vez me contó un amigo que estuvo en una sesión de espiritismo y vio la imagen transparente de su madre. Todo eso ya me parece un poco fruto de la imaginación. Del deseo de verla. Claro, el deseo de verla. O puede ser, de alguna manera, una exaltación de la psiquis. Pero acá no. Acá fue una cosa gráfica y real, corroborada, además, por un gaucho que al poco tiempo encontramos y que estaba acostumbrado a ver que bajaran en ese campo. ¿Qué lección o qué sabor te dejó esa experiencia con su nombre en Omni? Bueno, el sabor que me dejó es que Spielberg y todos los grandes directores de cine, cuando se ve Presagio o lo que fuere, La Guerra de los Mundos, que habrá películas catastróficas, habrá películas que hablarán en forma, que te puedo decir, dramatizada del hecho. Inventarán. Pero yo te digo que cuando el río suena, piedra trae. Creo realmente que esta gente genial que hace cine es porque realmente ha tenido experiencias extrasensoriales. Ok, perfecto. Bueno, Osvaldo, muchas gracias. Bueno, el tiempo nos apremia. Vengan a ver el último de Los Amantes Ardientes, el Teatro Marsano, de jueves a lunes. Entonces, una obra magnífica, divertidísima, conmigo como actor, el burro primero. Sonia Oquen, perdón, Ofelia Lazo, Bettina Oneto, Sully Sainz. Bueno, es un elenco maravilloso y el público nos aplaude todos los días con mucho fervor. De jueves a lunes y los lunes son populares y los domingos son femeninos. Ajá, cuesta menos. Atrévanse. Así como ven un ovni, vean a Catone, que es otro ovni más. Claro. Entonces, puede ser objeto feo no identificado, objeto bello no identificado. Así es. Una última pregunta, antes que te vayas, Osvaldo, antes que... Bueno, nosotros estaríamos que seguir conversando sobre estos temas. Claro, yo te quedaría toda la noche. Lamentablemente, el tiempo en radio también es tirano. Esta experiencia no se reflejó en alguno de los innumerables montajes teatrales que hiciste, en alguna de las temáticas, en alguno del... ¿No se reflejó en tu obra posterior? No, pero yo hice dos obras una vez que tenían escenas fantasmales y las hice con mucho cariño. Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Realmente los problemas paranormales y psíquicos no tienen nada que ver con el problema de vida en otros planetas. Yo diferencio muy grande el hecho de que de pronto una persona vaya hacia la nada, o vaya hacia otro lado, o se reencarne, o aparezca su espíritu a hablarnos o a decirnos algo. Ese es otro tema que tendríamos que tocar en otro momento. De lo que yo sí estoy seguro es de lo que veo. Y como además soy agnóstico, soy un hombre pragmático, de alguna manera yo creo solamente en lo que veo. Y creo más ahora, precisamente, en la vida interplanetaria, porque realmente me he topado con ella. Entonces no puedo no creer, porque sería realmente una falta de respeto a lo que... A tanta gente que ha tenido esto. Claro, a tanta gente que la vida cree, y de la misma manera como respeto las religiones, aunque yo no las profeso, respeto las creencias, yo quiero que también respeten una visión que yo he tenido y que es real y que no es inventada. ¿Qué experiencia humana o sobrehumana cambiaría tu agnosticismo? ¿Qué experiencia? Yo creo, como lo dije hace un rato, que tiene que venir de adentro para afuera. No tengo que sentir que haya vida o que alguien tenga que demostrarme que hay un más allá. Pienso que eso tiene que nacer de mi propia fe. Y desde chico, desde chico, yo sentí que todas las religiones eran solamente un apoyo moral que la gente tenía y a la cual se aferraba para sentir que la vida tenía sentido. Yo siento que mi vida tiene sentido sin necesidad de apoyarme en ninguna religión. Yo no soy respeto a todas las personas que han creado los mitos, los monumentos, las creencias, las iglesias, los templos de todas las religiones, los rabinos, los papas, los curas. Me parece fantástico. Yo, déjenme en paz con lo mío, que es lo que yo siento. Y es más, te he puesto en mi testamento que no quiero, cuando me muera, ninguna cruz detrás de mi ataúd. Quiero que me cremen y chao, y que me olviden. Quiero que me amen, que me quieran y que sepan de mí en vida. En vida. Que fue muerto, ¿para qué voy a servir? Claro, así es. Ok, Osvaldo, muchas gracias por haber estado con nosotros y haber inaugurado esta secuencia de los famosos y los paranormales, ¿cómo no? Chao, hasta pronto, suerte. Ok, estuvo con nosotros aquí en la cabina, director teatral Osvaldo Catone, contando esta experiencia sobre el fenómeno OVNI y que de una manera yo creo que va a animar, como no, a muchos artistas a que también hagan, comenten y hablen sobre lo mismo, ¿no? Con la misma valentía y atrevimiento y audacia con lo que ha hecho Osvaldo. Chao Osvaldo, un fuerte abrazo. Claro que sí. Y la hora es la hora en Radio Capital. Once en punto. Once en punto de la noche. Somos Radio Capital. Registros Públicos ha implementado el sistema Alerta Registral.